agradecidos por la invitación y obviamente con el espíritu de avanzar en esta consolidación del sur, en estos encuentros que tenemos los concejales y la verdad que es una alegría ver cómo se va pasito a pasito avanzando. Hoy estamos en Alvear, próximamente seguramente vamos a estar en Malargue y esto significa que el sur se va consolidando en políticas públicas de interés común. ¿Qué nos interesa? Crecer juntos, no podemos crecer separados o con miradas para cada uno para su lado. El sur tiene una mirada muy diferente a lo que quizás pasa en el Gran Mendoza y necesitamos ser escuchados y desde una voz única como es este Consejo Regional creo que nos vamos a hacer más fácilmente escuchados y obviamente nuestros reclamos van a llegar más y mejor para que toda la región crezca que es lo que queremos, por lo menos todos los que estamos aquí presentes. Agradecer a los representantes del Consejo Deliberante de San Rafael y de Malargue que hoy se han convocado aquí en General Alvear en lo que tiene que ver en este segundo encuentro de Consejos Deliberantes del Sur con los que nos hemos dispuesto a trabajar en conjunto para cruzar legislación, para unirnos en aquellos proyectos que tenemos que trabajar juntos para la región del sur mendocino. Así que agradecerles principalmente que ellos hoy estén acá y agradecerles a ustedes el acompañamiento y a seguir trabajando. Hoy vamos a tratar distintos temas. Ya hemos comenzado con el debate y también le vamos a dar un cierre con el acta final del primer encuentro que se hizo en el Departamento de San Rafael para hacer pedidos al Gobierno Nacional y Provincial. Celebro esta segunda instancia que estamos llevando adelante con respecto a la regionalización desde lo legislativo y estas reuniones que hacemos entre los tres Consejos Deliberante porque entiendo que vamos superando distintas instancias que nos van a llevar a que en algún momento esto se convierta en un hábito, en un hábito digo, el hecho de poder discutir los temas que nos son comunes a los tres departamentos. Claro ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos en Malargue en trabajo de comisión lo que es un proyecto de alarmas comunitarias y aquí en Alvear ya lo están aplicando. Así que nos sirve de experiencia y lo vemos positivo por todos lados. Y como decía el Presidente de San Rafael, del Consejo Deliberante de San Rafael también nos sirve para llevar adelante todos aquellos reclamos que también nos son comunes de temas que por ahí van siendo postergados para los tres departamentos y para la zona sur de Mendoza y poder elevarlos con mayor fuerza a todo lo que es el nivel nacional y provincial.